A nadie le sorprende ya que después de 26 años de manera consecutiva al puerto de la Duquesa haya recibido un año más el galardón de la bandera azul, distintivo que reconoce la calidad de los servicios e instalaciones por parte de la Fundación Europea para la Educación Ambiental y la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, que desde hace más de 30 años premia la calidad medioambiental. Este tipo de banderas destinadas a los puertos se otorgan tras un análisis exhaustivo de los técnicos de ADEAC sobre las condiciones de seguridad en las instalaciones, la calidad ambiental y de las aguas, la gestión sostenible, los servicios ofrecidos al usuario, la integración social así como la labor divulgativa y formativa de cada puerto. Desde Marinas del Mediterráneo, empresa que gestiona estas instalaciones, se ha informado que el acto oficial de izada de la bandera se llevará a cabo el próximo 11 de julio a partir de las 11 de la mañana. A este acto asistirán los miembros del equipo de gobierno que han querido felicitar al recinto portuario por su buena gestión con respecto a los requisitos exigibles para la obtención del distintivo. El alcalde de Manilba, José Manuel Fernández, ha querido felicitar en primera persona a los responsables de DeMarim por la labor realizada y porque el de la Duquesa siga siendo un puerto de referencia en la Costa del Sol. Evidentemente, cómo no, felicitar a Marinas del Mediterráneo en este caso por esa bandera azul que se suma a la que hemos obtenido en la playa de Sabinillas. Desde el Ayuntamiento, simplemente darles la enhorabuena, pero además comunicarles el esfuerzo que vamos a realizar para esa colaboración de entidades en potenciar una joya de la corona como es el puerto de la Duquesa. No solamente es una intención, sino que es una obligación que una institución como local, como es el Ayuntamiento de Manilba, ponga los medios con otras administraciones o con empresas privadas para la mejora del servicio a nuestros visitantes y a nuestros vecinos. Nos lo hemos tomado tan en serio que hemos creado un área específico para atender esta comunicación y esta interrelación con Marinas del Mediterráneo, que espero dé sus frutos y empezaremos a verlo muy pronto. Por su parte, el delegado del Área de Relaciones Institucionales, con DeMarim, Marinas del Mediterráneo, Dean Tyler Shelton, destacaba el orgullo de poder contar con estos profesionales que hacen que el nombre de Manilba siga luciendo como se merece. Bueno, aquí estamos tan simplemente para darles la enhorabuena a DeMarim, Marinas del Mediterráneo, en el conseguir otra bandera azul nuestra de aquí de Manilba. La verdad que es un orgullo poder contar con empresas profesionales de esta categoría que hacen de lucir a nuestro municipio de la manera que ellos mismos no lo hacen solo este año, sino en años anteriores. Les quería pasar la gracia del pueblo y desde este ayuntamiento. Por último, cabe resaltar que en la provincia de Málaga, seis puertos deportivos han obtenido esta calificación.